Ingeniería aeronáutica. Mirá vos, ingeniero enorado. Bueno, ¿te tenés fe? Eh, ayer me gané dos cervezas, así que bueno. Ah, bueno, viene de ganar el hombre, viene con buena racha. Bueno, a ver, son dos tiros por los lomos del candil. A ver, uno. No, no te puedo creer. Eh, sacame, sacalo, sacame, sacalo. La primera. No, bueno, pare un poco. Mira la cara de los delos tan odiando. Sí, sí. Pero aparte el tipo de ingeniero aeronáutico calculó la fuerza, la gravedad. Sí, me estoy practicando y me salí y ahora lo hice y me salió. La primera. Mira, es una cuestión de técnica, de mano, ¿de qué? Eh, no sé, estar siempre confiado de que le salen las cosas y bueno, van a salir. Bueno, muy bien, chicos, te llevas entonces el lomo del candil, te quedas acá. ¿Dónde ganas la cerveza, Keo? Dale, perfecto, muchísimas gracias.